Estamos conectando las nuevas ideas. Hoy nos emociona la llegada de Internet de alta velocidad, porque vamos a hacer clic con miles de herramientas. Porque pertenecemos a una misma tierra y compartimos la alegría de ver nacida en este hermoso lugar. Hacemos clic para mostrarle al mundo que nuestra identidad es lo más importante para el crecimiento dentro de nuestro departamento. Hacemos clic con nuestras ganas de aprender para generar progreso en nuestras comunidades. Hoy nos emociona la llegada de Internet de alta velocidad, porque vamos a hacer clic con miles de herramientas que facilitarán la educación, las comunicaciones y el entretenimiento para que el progreso de Cuchumayo se conozca en todo el mundo. Vive Digital Colombia. Tecnología en la vida de cada colombiano.